Estos son 5 perfumes que yo te recomiendo para usar en clima muy muy caluroso o en verano. ¡Ahí te van! El primero se llama Mont Blanc Explorer y es una fragancia exquisita y deliciosa con una salida muy rica de Ambroxan y Bergamota. La segunda opción que te recomiendo si quieres un poco algo más versátil y rico que asemeja mucho a Chanel Allure Homme Sport es Versace pour Homme. Ahora que si quieres algo clásico fresco que replica el aroma como si estuvieras saliendo de la playa Acqua di Gio For Homme pero si quieres lo más reciente puedes comprar Profondo que es una versión muy muy superior a esta. Y si quieres algo súper rico, delicioso, cítrico, fresco, Light Blue de Dolce & Gabbana y ahora que si no quieres gastar mucho dinero tenemos la vieja y confiable Nautica Voyage.